Es momento de ir reflexionando lo que vivimos e hicimos este año 2017, ahora que se acerca obviamente la Navidad y el año nuevo. ¿Quién hizo una reflexión frente a nuestras cámaras? Fue Ricardo Montaner, señores. Él nos recordó lo importante que es pensar en aquellos que menos tienen, además nos reveló que vienen campanas de boda para alguien en su familia. Hoy hacemos la fiesta de Navidad, pero en lugar de hacerla en la fundación, quisimos salir y esta vez los muchachos de la fundación le llevan alegría a los muchachos que por cosas y circunstancias de la vida no tienen vivienda. Entonces vinimos a un shelter donde hay unas familias hermosísimas, la gran mayoría son familias latinas y vinimos a traerles la Navidad aquí. ¿Propósitos de año nuevo? Muchos conciertos, más conciertos todavía, va a ser una gira muy larga, pero especialmente uno de mis hijos se casa el año entrante, entonces vamos a agrandar la familia, así que... ¿Quién se casa? Mau, Mau. Ah, Mau se casa. Mau, Mau se casa y estamos muy contentos con eso, así que yo sé que él no ha dicho nada todavía, pero ya lo dije yo. ¿Tú soltaste la sopa, qué tal? Qué bueno, gracias papi, él sigue anunciándolo cuando en realidad no era anuncio de él, pero bueno, yo lo quiero y pues sí, estoy muy contento. Yo estoy muy feliz con ella, entonces... ¿Qué tiempo llevan juntos? Como cuatro años y medio. ¿Cómo fue la propuesta de matrimonio? ¿Romántica? Fue muy, sí. ¿Y lloraste, Mau? Lloré, sí. ¿Y llorás? Lloramos todos, en realidad lloró toda la familia, fue muy bonito, hasta mi hermano Ricky fue el que más lloró de todos. ¿Cómo tú como la esposa de Ricardo Montaner has llevado a esta familia adelante, unida, porque tiene una carrera bien difícil, ¿cómo le has hecho? Mira, cuando me preguntan, ¿cuál es el secreto de...? Ese secreto se llama Jesucristo, no hay otro. Esa es como la amalgama, es la roca. En eso estamos fundamentados nosotros. Los Montaner funcionamos gracias a él. ¿Cómo ha sido él contigo, con los muchachos? Como un tipo fantástico, fantástico. Porque él es artista de la puerta para afuera. De la puerta para adentro es papá, es esposo, es solidario, es divertido, es un tipo divino. ¿Cómo estás lidiando con toda esta fama que te está llegando a la vida? Porque en México te entró como una ansiedad cuando muchísimos fans llegaron a ti.